...victo, sacándola del parque diario. El que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a... ¿Cuál es su nombre? El Agüero. No te invitaremos a nada, no te oícalo. A nada, a nada, a nada. Ya tenemos bolas negras. Pa' esta, la gente que no pregunta... El mano, su segmento. Exacto, que no pregunten aquí, mano, eso no importa. Escríba ya él para que usted sepa dónde está. Y Manolo, no va a nada. A nada ya. Mira, muchachos, ustedes saben que... Son los culpables. Sí. Fruto de nuestro viaje a Colombia este fin de semana... Me da. ...todo lo que yo hago por lo regular. Y en este caso me tocó, junto con Boli, subiendo a Monserrate, que analizamos unas conductas que se da, y esto lo voy a enviar, esta rutina la voy a enviar a todas las agencias de viaje que tienen ese vínculo internacional con los guías. Ustedes saben que en los países donde uno va, hay unos guías que son quienes están contigo y que te orientan. Esto es preventivo para que los guías internacionales sepan las cosas que les va a pasar cuando vaya un grupo dominicano. Hay gente de la Alta Gracia que tú ni estás más difíciles sobre nosotros. Por ejemplo, atención guía internacional que recibe a dominicanos y están en un hotel. Si vas a salir a las 10 de la mañana, dile que la salida es a las 7 y media y prométele Romo a los primeros 10 para que te pueda ir a las 11. Para que animen a los otros. Ay, ay, se desmayan, porque al dominicano hay que irle a tocar a la puerta y decirle, la salida es a las 10. Él dice, voy ahora, que no se ha bañado ahí. No importa que tú me digas que a las 8 antes. Mira, cuéntese temprano. Sí, cuéntese temprano. Y él mismo te dice a ti, ¿y por qué a las 11? Pero míralo ahí, el Esquedu decía que a las 11 nos íbamos. ¡Guau, a las 11! Pero que tú no querías. ¡Guau, a las 11! A mí a las 11. A montarme a mí la presión de las 11. Pero que todos no. Lo hacen de maldad porque no nos disfruten. Sí, sí. A mí a las 11, el grupo decía, no, mi amor, son los 100 a las 11. Ay, ¿por qué me lo dicen hoy? Mi amor, te lo dijeron un mes antes de tu día. Es que no hay forma. O sea, el principal tiempo se pierde para montar dominicano en una guagua. Total. Siempre se escucha. Aquí faltan cuatro. Pero se lo dice un día anterior. Estamos completos. Estamos todos. No, no, no. Lo que es eso. Me lo dijeron entra peinándose. ¿Por qué? Se dice que no caen el tiempo. Te cogelo tarde siempre. Por cierto, el guía turístico que recibe a dominicano tiene que saber lo siguiente. No solo le basta la bocina, el micrófono y la información. Tú necesitas una paletera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hay personas que se montan en la guagua a las 9 y el día es a las 10 y tienen una hora en la guagua. Cuando dicen, bueno, pues arrancamos. Déjame desmontarme a buscar una botella de agua. Maldito. Pero tienes una hora. ¿Por qué te nace cuando la guagua va a arrancar? Bueno, no, tú veas chico, te paras. Gracias. Gracias. Está muy chico. Muchas gracias por su vida en la rutina. Ah, sí. Ella y agua. Agua, agua, agua. ¡Mi represora, la guagua! Por eso, porque teníamos una hora esperando y tenía sed. Sin embargo, yo me llevo... ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Eso es otra cosa también. Atención a los turistas. Por favor, el momento del desayuno del dominicano no es un momento cualquiera. Hay que poner un letrero que diga come hasta que esté satisfecha. Señores, el dominicanos, yo les digo, que en Grupo de Turismo se para con funditas de pan, acabando de desayunarse para el camino, mi amor, para donde tú vas a vender comida. Tú te acabas de desayunar Ese fue el mismo Yo me llevé cuatro Yo lo vi No, se llevó una funnel pan y me la pagó Pero cada puta traía cuatro por tres Doce panes Una cafetería se llevó el brandy Y el brandy Las figuras del viaje cargando pan La marca personal La marquetera trabajó de balde con ustedes No, no, no Mira otra de las cosas En las explicaciones culturales Le estoy haciendo estos consejos Para los guías que nos reciben en cualquier parte del mundo Pero principalmente en Latinoamérica Dígase Colombia que es donde más viajamos Usted sabe que en los tours se da una explicación cultural Te van diciendo Miren, aquí estamos llegando a la plaza Simón Bolívar Y te van explicando Atención guía turística No dejes que el dominicano te haga una pregunta ¿Por qué? Él va explicando Esta es la plaza donde lleva el nombre de Simón Bolívar Y un dominicano le dice ¡Tú has ido a Perú! Y él dice ¡Háblame de Perú! ¡Maldito tú saliste para Perú! Exacto ¿Tú quieres que te hablan de Perú? ¡Coge para Perú! O se debía Estaba haciendo todo un recorrido cultural Y él hace una pregunta de farándula Es verdad que Simón Bolívar tenía una querida La vida entera Él siempre tuvo una querida La vida entera O si no le dice que haga cálculo Yo el mes que viene voy para Perú Esto es más o menos la misma cantidad que se camina en Machu Picchu O es un chis menos Porque él quiere cualquier dato Que no sea donde está Que no se ve ahí Otra de las cosas Atención guía turístico ¿Quieres economizarte muchos piques? Al país que vaya a un dominicano Si tú lo vas a atender Busca la agenda de los artistas De ese país Sí Sí La guagua iba caminando Y al pobre Carlos le decía Tú sabes si Shakira se va a presentar Pero Shakira vive en Miami Maluma Que yo quiero ver Tú no jala con que vea a Shakira O sea, ¿para qué tú te pregunten? ¿O dónde es la casa de Shakira? Que se sabe que vive en España Pero Shakira venía aquí Él no podía oír No, no, ya Ibali Vive aquí en España Vive en España hace 20 años, Shakira Pero Shakira presentaba aquí Él no podía oír No, aquí La vamos a ver allá Atención Este es un dato que no falta nunca Con el guía turístico Que nos recibe a nosotros No importa la cantidad que sea Termina graduado de contable ¿Cómo así? ¿Por qué? El guía turístico parece Un cobrador de guagua pública ¿Cómo, cómo? Se dice, atrás faltan cuatro La de la mochila azul no parece La de la abrigua Ahorita tengo que darle una patilla Señores, ese pobre Carlos Se le aguaba los ojos Decían a los muchachos Oigan lo que vamos a hacer Yo me voy a montar de último Y ustedes primero Para yo irlo contando Y el tipo le decía No, no, móntate que yo me encargo ¿De qué tú te me encargo? Porque tú eres guía Si tú sientas Carlos No, ahí dice Yo sabía Yo soy torito Lo que ataba Tú no conoces a nadie aquí, Carlos Y en el viaje nadie se emborracho Nadie se emborracho ¿Qué? ¿De ustedes nadie se emborracho? No Siempre pasaron ustedes No ¿Cómo? Hablen claro El pueblo quiere saberlo todo No, no, no Ahí me preguntaban La verdad, la verdad Yo pensaba que ellos iban a tomar un poco más Se portaron demasiado bien ¿No bebieron? No Yo lo vi a ustedes un video A las tres ¿A cuál? Ustedes vas a hundir ¿Cómo haces? Borracha El video vivo El video vivo Yo lo iba a subir No lo subí ese video Borracha No estábamos borracha para nada No estábamos borracha Como trae gallina ahí Si trae cose borracha Exacto Estábamos burlándonos del nagüero Estábamos pava era Pava, pava Pava El cansancio no tenía locas Burlándose de mí Yo adelante tranquilo Y ella haciendo rutina conmigo Hacía la vida Nagüero lo decía el chofer Yo no lo veía casi Casi no salió Nagüero lo decía el chofer Yo no lo veía casi aquel Es peligroso Es como los niños Cuando tú no lo sientes Ve a ver que algo está haciendo Sí, algo está haciendo ¿Qué? Ese Nagüero le decía al señor del taxi Discúlpeme Y no se está Cuoco Perdón Cuoco Dispense Yo poniéndole este martacita Para que no escuchara Ese corgullo que vaya atrás Y ella me va a decir No, usted tranquilo Usted tranquilo Y Bolli Bolli nos regaló una menta Bolli nos regaló una menta Del infierno Sí Balmar de altura No Era una menta Era como una menta Una menta negra Pero que tú La negra Pero con la macarilla Tú respires esa vaina Y los ojos Te ponen rojos Que por eso parecía Claro Atención guía turístico Que recibe principalmente En Colombia No defienda al dominicano Cuando está enamorado ¿Por qué? Vimos un dominicano Allá dentro del grupo Diciéndole a la mesera Yo vivo con ella Yo vivo con ella Pero es por mis hijos Mi amor ¿Y vos dónde eras por allá? ¿Qué? Muchacho Uno que no quería venir No, que no La ría de venir No, no Ya le ha desaparecido La animal le dijo Yo no me busquen Que yo sé dónde estoy Yo le dije Deje esa hambre ¿Y qué? Escuchen Él estaba al lado De nosotros No había Óyeme Siendo mujer Que le pasaba Que iba a querer usted A ti A ti Te quiero a ti Deje esa hambre Mi hijo Y tú viniste a Colombia Que uno del grupo Y hubo uno Que el mismo Que ni comió Ni comió Que todo su dinero Todo el dinero Que tenía Lo dejó Lo dejó No quieres comer No, no Quieres algo de beber No, no Te brinda una cerveza Dame el dinero Mejor Oye Necesitaba para invertirlo Muchacho Fue a mover la divisa A Colombia Lo dejó Todo allá Lo dejó Otra de las cosas Para que ustedes Y no lleguen a Joaquito Que Cuide Pero protege Por favor Por favor Mira Ustedes saben que uno Hace mucho señalamiento En los países latinos Pero atención Porque ahí Guía turístico Incluso ayer me escribió uno Que hace excursiones Para Tierra Santa Trabaja en una agencia Para Latinoamérica Y se van a Tierra Santa Atención Si tú vas a llevar Dominicanos a Tierra Santa Ten cuidado ¿Por qué? Porque el dominicano Un viaje que hay que durar Cinco días para llegar Que él sabe que es para Tierra Santa El guía me dijo Yo le dije a un señor Y esto es el huerto De los olivos Y el señor me dijo Y nada Vamos a hablar de religión Yo soy ateo O tal Que eres ateo ¿Para qué coge Para una excursión Para Tierra Santa? Ah que bien Porque de qué duda Que se me habla en Tierra Santa A mí me pasó Sí Ah tú hiciste un viaje Para Tailandia Me fui para Tailandia Y el tour decía A ver los templos budistas Muy bien O en el templo número 8 Ya yo me jalté Y dije yo no vuelvo a ver un buda más Te suplemento con este buda Oye Pero eso que Viene una casecita Ey pero aquí En su cien menchín Cultura Cultura Un buda dorado Un buda azul Un buda Un buda bailador Faltan 15 Miren por último Pero yo no lo vi en Colombia Pero claro Hasta fotos no hicimos Y todo El que no fuiste Fuiste tú Foto individual Después No 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 Foto como para Como para qué Como para qué De que vieran que él estaba allá ¿Qué tú quieres decir con eso? No vas a poder sembrar odio Ni veneno Se portó extraordinariamente bien Vas tú solo Vas tú solo No porque tú ayudas a 70 países Y no te interesa Y a ninguno Sí esa fue la vaina que tú echaste A ninguno con nosotros te interesa Qué ojo tú no has ido Te han llevado Y se te va a cumplir tu deseo Por último Y atención Porque esto es súper importante Esos guías turísticos Que reciben a dominicanos Es mejor que tú No lo lleves a discoteca ¿Por qué? No lo llevas a discoteca Porque el dominicano Es el único Que en medio de la beventina En la discoteca Quiere que le pongan Un nuevo talento Que es primodel Pero hay un maldito problema Él no se acuerda Ni del tema Ni del nombre del primo Está borracho Y dice Póngelo 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 Ok ¿Cómo le decimos al DJ Que el tema Ella va a darle para abajo No, no Yo no me acuerdo del tema Pero es así que dice Mi amor En la discoteca Baila lo que te pongan Y no es verdad Que tú puedes decir por C Allá pide un muchacho Un C de Perico Olimpiado ¿Quién te va a poner un C de Perico Olimpiado? En Colombia Y el que pide Que lo lleven a los negocios De los artistas Llame al restaurante Maluma Aquí no hay restaurante ¿Y por qué no ha puesto restaurante? Por cierto Es que ella desayunara Al Al Berkery De Niquillam Vamos a Miami Mi hermano ¿Quién es? Qué vano boli No, pero tú no vas a Miami Vas a tirar para Miami De sorpresa No, pero tú no vas a tener